...por Luis, se lo pone a la derecha... ...exacto... ...y aquí conmigo se pone a la izquierda... ...y en todos los puntos de la derecha... ...y en todos los puntos de la derecha... ...de este lado... ...de este lado... ...no me chiste para este lado... ...de este lado... ...como para ser simple... yo le voy a hacer una pregunta que ha elaborado Luis al grupo de Luis y yo le voy a hacer una pregunta al grupo mío ¿verdad? a ver si se acuerdan de lo que yo le pongo diciendo y el logro de contestar se va a llevar de mi lado un Dark Series 700 y el logro de contestar del lado de Luis y el logro de contestar se va a llevar ¿verdad? ok vamos a hacer la temática de la siguiente forma silencio por favor para que se pueda dar bien que le voy a hacer silencio yo voy a anotar un número aquí y voy a preguntar vamos a iniciar por acá no, para que no haya discriminación voy a preguntar ¿qué número lleva a usted? quien logre responder el número a esa es que le voy a dirigir la pregunta ¿le parece bien? y si no hay la contesta se la voy a pasar a otro porque no quiero ser injusto no quiero ser injusto quiero darle la oportunidad hay un número que va a estar desde el 1 hasta el 20 quien logra decirme ¿qué número yo voy a anotar acá? a esa yo le voy a dirigir la pregunta si esa no responde alguien del grupo se le va a dar la oportunidad para que responda igual con usted ¿le parece bien? sí perfecto perfecto vamos a ver qué número yo voy a apuntar acá ¿qué número yo tengo que tomar? aquí Dios mío vamos a ver qué número yo voy a apuntar acá vamos a ver con usted voy con usted ella tiene la primera pregunta que ella contestó se llevó el premio eso es muy importante no 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 Gracias. A ver, joven, ¿qué número yo tengo en la más? El 10. No. El 12. El 12. ¡Ya! Primera pregunta. Si no la responde va alguien más de tú. Primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el Barcelona Imperial y el Barcelona Imperial Pond? El Barcelona Imperial Pond es envasado en un barril que es quemado a más de un 4% y le da otro sabor y un saborcito, un color ámbar y otro sabor a quemado. ¡Los! 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 ¿Cuántos grados de alcohol se guarda el alcohol en los barrios? A 70. ¡Suscríbete al canal!